¿Sin creer? Pasa, pasa él. Chispas, nunca había visto la chimenea. La puse aquí para que mis empleados tuvieran un lugar para calentarse y para sentirse estimados. ¿Quién es Ponche? Ponche. Sí, gracias. Me encanta la palabra, Ponche. Ponche, 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 Ponche. Dile conmigo. Ponche, 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 Ponche. No sabía que fuera tan divertido. Ahora vamos al grano de una vez. Tengo tres sobres aquí con gratificaciones del día del refrigerador. Adivina cuál es el tuyo. Todos son tuyos. Te los quiero dar porque... Bueno, porque te quiero mucho. ¿Y yo a usted, señor? Ahora ven acá y dame un abrazo de refrigerador. ¡Chiquet! Tuve un sueño tan maravilloso. ¡Ven acá! ¡Ay, ya voy! Hola. Hola, mi capitán. ¡Uy, qué frío hace aquí! Tal vez un pedazo de carbón en el hogar. ¿Acaso ves un hogar aquí pedazo de modo café podrido? ¡Feliz día del refrigerador! Estos son para ti. ¡Oh, gracias! Muchas gracias. ¡Qué preludio tan generoso a lo que venga después! ¡No te los estoy regalando, tonto! ¡Quiero que le saques punta! ¡Y hazlo donde no tenga que mirarte! Eh, señor, señor, hablando de gratificaciones que no hablamos, quisiera preguntarle, aunque no quisiera molestarlo, ¿cuándo piensa entregarla, señor? ¿Qué? ¿Quieres? ¿Algo le divierte a mi capitán? Sin duda algo horrible. ¿Gratificación? ¿Dinero? Sí, me gusta la palabra. Dígala conmigo, señor. Eh, gratificación... ¡No habrá gratificación! ¿Las habrá? ¿No es cierto? ¡Claro que sí! ¡Claro que no! Si las habrá, tiene que haberlas. Necesito dinero. Cuento con eso. ¡Exactamente! Y por eso no te voy a dar nada. ¿Qué? Cuando la esperas, no es gratificación, es paga. Así que, la estás esperando y no te voy a dar nada. No, no la estoy esperando. ¡Vaya! No estarás decepcionado. ¡Habrá largo de aquí! Oye, no les digas a los demás que no les daré nada. Yo les diré, ese será mi... hermoso regalo. Día del refrigerador. ¿Qué mejor forma de celebrar el evento especial que dando el regalo que seguirá brillando mucho tiempo después de la fiesta? El regalo de... ¡La pintura! ¡Feliz refrigeradía! ¡Feliz refrigeradía! ¡Feliz refrigeradía! ¡La pintura está aquí! Usar el día del refrigerador para vender pintura abarata la fiesta, ¿no crees? No te sé decir. Es uno de esos temas bastante confusos. Pensamos que cuando un dinosaurio sabe lo que le conviene a su familia...